Buenas tardes compañeros Hoy es nuestra última sesión no solamente del del semestre sino también del curso que hemos dado de marzo este semestre terminamos el tercer año o sea seis meses hemos estado con los brindes dos años y medio y un semestre más estamos dejando este espacio que en principio nos han servido los de la OAS que gracias a la efectividad de la cátedra que Dusser Dusser fue el promotor y nos abrió digamos la primera vez la puerta y con el entendido hubo de supuesto de que iba a haber un apoyo formal y material en la OAS el segundo semestre después de ahí solamente se rompió el aula y la posibilidad de las grabaciones de los cursos que duró más o menos la mitad del semestre de la marzo después de eso se suspendió entonces ya lo continuó con ese apoyo estuvo una autoridad de acá que se encargaba de la sesión de los salones y ya nos presentó y después de eso nada esperábamos esperamos tres años que se concretara el apoyo formal y material que estaba en la pasada hace como dos semestres apareció otra autoridad de acá también también nos presentó y dijo que iba a apoyar todo eso pero hasta el día de hoy entonces hemos decidido migrar vamos a dejar este espacio no sé cómo lo continuará y nosotros vamos a continuar nuestro trabajo sobre Marx por ahora como en el siguiente semestre no tenemos ningún tipo de espacio académico abierto para estas dimensiones entonces vamos a intentar formalizar el texto las ideas básicas fundamentales que hemos trabajado sobre Marx es un libro que se va a llamar Pensar Marx desde América Latina de hecho ya tengo un ensayo muchoatorio al tema pero juntando todas las cosas que he escrito sobre Marx dan más o menos para un libro de mis 300 páginas haber conseguido entonces este semestre voy a ir trabajando eso juntando que al próximo año se pueda publicar ese libro también lo digo con nuestras presentaciones decoloniales no hemos avanzado porque no habito un libro pues más o menos para los americanos mientras tanto vamos a desescribir y que habrá un tipo de espacio para poder continuar con el tipo de más que estamos trabajando como hemos aprendido de los maestros en este caso digamos fundamentalmente transintelamente hacer un análisis multidimensional no solamente de la realidad sino también del autor en este caso Marx no entonces nuestra lectura del capital ya no es una lectura tradicional marxista no viene economicista o sea ni siquiera filosófica en el sentido tradicional no es o sea gracias a la ley del ceticismo nos hemos abierto a otras formas de transistir como necesitan mucho nuestro acercamiento a la palabra de Marx entonces ahorita ponemos nuestra lectura de Marx está siendo fuertemente influenciada por blog y belgian estamos dando un seminario sobre blog en la UNAM nos ha abierto efectivamente y a un espacio y es posible que a partir de las próximas noches tenemos un seminario sobre benjamin en el cual vamos a exponer por un lado el marxismo de benjamin y por otro lado el misticismo mesiánico del marxismo de benjamin ya esas son otras palabras entonces son digamos el pensamiento mesiánico o misticismo mesiánico de benjamin nos ha trabajado mucho ¿no? este este tipo de aproximación a la obra de benjamin nos ha permitido tener otro tipo de lecturas oblicuas de la obra de Marx tal es así que ahora nos salen cada cosa que nos sale y ahora en parte entendemos el porqué de la novedad del marx de Ginteramer que es un poco más o menos lo que ha hecho Marx un poco lo que dice en la conferencia que vi hace como dos lunes en la en la sobre Ginteramer cuando Bartos de Ginteramer en su lectura sobre Marx y dice explícitamente el marxismo habitual dice de que Marx en el tercite con el de la chavito hizo una crítica a la antología de protección a la política de protección a la economía y al final hizo filosofía se olvidó y dice que la verdad lo opuesto lo siento dice un poco un marchizo al principio una crítica teológica de la política y al final de su vida hace una crítica también teológica pero de la economía ¿no? o sea nunca abandonó de la crítica teológica y decirle eso a cualquier fascista es ¿cuárt? es un poco más o menos un gritarle la mano así entonces este a partir de de los por ejemplo muchos ahora podemos decir de que Marx al final de su vida contra todos los antucerianos Marx no solo hace filosofía al final de su vida sino también teológico pero no es la antología de las iglesias ¿no? entonces hay que sacan diferencia y digamos quien abre la posibilidad de un tratamiento teológico no de las iglesias sino mucho más amplio es la de la ley entonces está utilizando ahora para hacer el programa de un curso bastante psicología y es un tipo de reflexión a la de Benjamin muy desprejuiciada que ahora puede ayudarse a entender muy bien que es aquello que está pasando en el conflicto entre Trump o a Estados Unidos o a Huawei por ejemplo no puede ir a sentir de que por un lado y por otro lado espero llegar al tema ahora en esta sesión muchas veces hemos dicho que el problema de la no comprensión de los problemas agudos en el mundo moderno es que se parte del pacto categorial del pensamiento moderno el cual no deja ver y hasta ahí llega el generado no es su problema hermanos como somos materialistas la sospechante es de que el no poder ver no es una limitación solamente cognitiva o sea formal es existencial o sea material el que no veamos el más allá de la modernidad se produce materialmente y a eso estamos llegando y en un contexto como el venezolano a partir de lo que dice el se lo no porque antes de la modernidad o cuando surge la modernidad existe los sujetos revolucionarios son profundamente esperanzados y ahora ya no abriendo los esperanzados o tienen una esperanza del tamaño de una semilla no no esperanzados y hay que luchar en concha del imperio y el imperio tiene todos sus actos ¿cómo se produce eso? no es solamente una producción cognitiva o intelectual o heroica es también existencial es también material estamos llegando a esos temas y tienen que ver otra vez esos rollos de la delicto a producción ¿no? entonces vamos a ver en qué medida todos estos se pueden seguir continuando ¿no? porque necesitamos producir su poco lo que lo que decíamos un mundo de la vida decide esto un mundo de la vida en el cual puedan caber muchos puntos es una romántica porque un mundo de la vida en el cual puedan caber muchos puntos también el de Hitler también ¿no? es que todos puedan producir su vida libremente también Trump también la imponpera ¿no? también la impense ¿no? ¿no? y allí Abraham ¿no? que aquí el mundo de la vida en el cual lo que se produzca sean Che Guevara ¿no? Fidel Carlos Jesucristus Mahoma de la Océ ese tipo de razones ¿no? Simón Bolívar Francisco Mirano Don Benito Juárez y tantos otros que han luchado porque realmente en este mundo hay un olidad por eso hay que luchar ¿no? pues en general ¿no? entonces nuestra expresión va a catarrizar por lo que mejor Marx porque es lo que se necesita ¿no? y esta gente no ha venido a ser felices no me iba a pasar a bien han tenido a fichar no es un poco lo que decía Marx imagínense que produzcamos yo no diré háganse en México hay 120 millones de habitantes yo no estoy diciendo que los 120 millones de habitantes sean Marx ¿no? con quien en México produzcamos un mundo de la vida en el cual sea posible un milloncito de Marx ya ya le he sido no ya estamos más allá entonces ¿esto es posible? es posible pues con todo tipo de reflejo que estamos ahorita estamos pensando ¿eh? entonces bueno esta reflexión está lleno sin ese sentido por eso la reflexión ética es relevante entonces bueno para los compañeros que nos han acompañado de modo vincorio ¿no? también el agradecimiento y donde estén un aplauso para algunos compañeros acá o para los compañeros acá que han asistido de modo presencial y algunos de ellos han apoyado de modo material como en el caso de Silvia compañeras en el caso de Gerardo Fernando o sea han trabajado eso ¿no? y sin esperar un sentador en contribución ¿no? muchos compañeros se han quejado de la calidad técnica de las de las clases ¿no? y yo creo que por eso son pero y algunos hasta querían digamos colaborar este con dinero para comprar equipo y todo eso pero yo siempre me he negado porque estamos en una institución la institución es pública y darnos ese tipo de apoyo para este que es lo que tiene y no es mucho es como para los chescos ¿no? empezamos a los sentamientos ¿ves? bueno pues no veo la voluntad política ni para eso porque sin todos los alumnos aquí desinteresadamente han costado su hombros su gran también ha sido posible que estas clases se puedan difundir de modo virtual gracias al trabajo de ellos entonces donde quiera que estén los estudiantes virtuales que les den un aplauso un agradecimiento digamos ¿no? entonces el trabajo que han hecho ellos es un trabajo sostenido silencioso sin esperar a cambio de nadie ese es el el dar el dar que siempre espera a cambio que dice que tu mano izquierda no sea lo que hace tu mano derecha así entonces esta es nuestra última sesión vamos a el vamos a tomar lo que hemos terminado la sesión anterior y estamos ¿ve? y nos vemos la siguiente sesión ¿está bien? ¿no?